Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Conflicto en Ucrania, ola de arremetidas en frontera con Rusia obliga a evacuaciones masivas. El fin de semana Rusia aseguró haber tomado el control en la ciudad de Vakmut. No olvide dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Varios ataques con drones alcanzaron este martes la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, donde las fuerzas de seguridad de Vladimir Putin continúan respondiendo a una incursión armada de combatientes que aseguran proceden de su país vecino. Las arremetidas no causaron víctimas, explicó en Telegram el gobernador de esa zona. Dos viviendas fueron atacadas con drones y otros dos ataques similares alcanzaron la aldea de Virizkova, impactando en un edificio administrativo y una vivienda. En la región de Belgorod y particularmente en el distrito de Greyboron, entraron el lunes varios combatientes armados procedentes de Ucrania, una incursión que dejó ocho heridos. Rusia decretó un régimen y evacuó a civiles de nueve aldeas. La limpieza de los territorios continúa. Habitantes de Greyboron, entre otras ciudades. Este martes el Comité de Investigación Ruso indicó que se abrió una investigación por acto. En las últimas semanas se produjeron varios ataques en esta región limítrofe, pero se trata del primero de tal alcance con varias aéreas impactadas por obuses. Nueva estrategia de defensa. Además, es la primera vez que las autoridades rusas reaccionan de este modo. Desde que iniciaron su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022 con los servicios de seguridad rusos, instaurando el régimen legal de zona de operación en la región. Este protocolo otorga a las autoridades más poderosas para llevar a cabo operaciones armadas, efectuar controles entre la población y adelantar evacuaciones. Rusia expresó su malestar luego de que países del occidente se comprometieran a avanzar con la entrega de aviones Casa F-16 a Ucrania. El embajador de Rusia, Anatoly Antonov, en Estados Unidos, criticó la decisión de Washington de apoyar el entrenamiento de pilotos ucranianos para manejar aeronaves. El diplomático aseguró que el respaldo del país norteamericano nunca ha estado interesado en la paz. Retomamos el contacto con nuestro corresponsal internacional, José Levy. Adelante, José. Hola Alejandra. Realmente son muchas todavía las incógnitas. Se desconoce cuál será la cantidad de cazas F-16 que se va a suministrar a Ucrania. ¿Cuándo será ese suministro? ¿Cómo se llevará a cabo el entrenamiento? También en Estados Unidos se sabe ahora de los pilotos ucranianos, pero es un proceso que puede ser muy largo, de meses para los pilotos, y de más de un año incluso para los técnicos de mantenimiento de estos aviones. Entonces, todo esto en un momento en el cual Volodymyr Zelensky, eso sí, quiso estar presente en la cumbre de los G7 en Hiroshima, en Japón. Ahí para asegurarse de que la ayuda militar del mundo occidental a Ucrania continúa, que no se cansa Occidente realmente de esta guerra que se prolonga ya durante 15 meses, y que por ejemplo ha costado a Estados Unidos 37.000 millones de dólares. Una cantidad realmente impresionante, ingente. Pero hay analistas que dicen que a Estados Unidos le significa tan solo el 5% de su presupuesto de defensa, y de esta forma pueden verificar, por ejemplo, las armas de Rusia en el campo de batalla, y esto tiene para Washington un valor enorme. Entonces, esto también, más allá de lo que es la defensa de la democracia, el impedir que países puedan invadir el territorio soberano de otros países. Entonces, aquí lo que sí es que Volodymyr Zelensky aprovechó su llegada a Hiroshima para afirmar que lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, en Bakhmut, en esta ciudad en el lado oriental de Ucrania, cómo se encuentra esta ciudad virtualmente destruida, es muy similar a cómo quedaron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki después de las bombas atómicas que fueron lanzadas en la Segunda Guerra Mundial. Alejandra. ¿Por qué vuelve a generar preocupación la planta nuclear de Saporilla, José? Bueno, vemos aquí que existen los intentos, precisamente de un argentino, de Rafael Mariano Grossi, de intentar llegar a una zona de exclusión de bombardeos que permita proteger a esta planta nuclear que es la principal de Europa, que se encuentra en la región de Saporilla, concretamente en la localidad de Enerhodar. Hay ahí seis reactores atómicos y están en medio de las batallas. Entonces, esta mañana, de manera temporal, fue uno de los bombardeos el responsable de que el suministro de electricidad desde la ucraniana Dnipro se viera afectado. Y entonces hubo que poner a los sistemas de emergencia internos dentro de la planta para seguir con su suministro de energía que permita enfriar estos seis reactores atómicos. Pero los temores son considerables de que, si bien ahora se ha podido, por séptima vez, el reanudar el suministro de electricidad después de haber sido afectado por los bombardeos, que esto en el futuro pueda llevar a un verdadero desastre. Entonces, lo que hace Rafael Mariano Grossi es intentar mediar entre Ucrania y Rusia para intentar conseguir algún tipo de acuerdo que permita impedir al menos ese peligro que realmente causa verdadero espanto en general en el mundo. Bien, ahí tenían amigos de Videos Mundo esta noticia que empieza a cobrar relevancia el anuncio de que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN entregarán aviones de guerra, los aviones de combate F-16 para las fuerzas ucranianas y así puedan hacer frente a las tropas rusas. Esto sin duda implica que la guerra se expande a los cielos. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál va a ser el grado de reacción de Rusia toda vez que Estados Unidos ya estaría cruzando la línea roja con esta acción o decisión de entregar aviones? No solamente Estados Unidos, sino también otros países de la OTAN que han anunciado ir por el mismo camino. Ya Polonia hace meses había anticipado esta opción, pero no se concretó tras las advertencias de Rusia de que tomaría acciones militares contra aquellos países que entreguen, que doten aviones de combate a favor de Ucrania. Pero ahora ya está dicho y hecho. Como decíamos, señores, la decisión está tomada. Lo han escuchado a Joe Biden bajo la promesa de que estos aviones no irán a espacio aéreo ruso, pero está claro que ya estarán en los cielos haciendo resistencia a las tropas o a los cazas bombarderos de Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.